Para reforzar las acciones de la gestión de la conservación en el patrimonio natural del país, el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, entregó 28 vehículos automotores nuevos que serán distribuidos a los funcionarios en seis áreas de conservación del Sistema Nacional en el país. Una de estas áreas beneficiadas es la conservación OSA, que recibirá cinco vehículos. El equipo se destinará para cumplir con los compromisos de conservación en las áreas. De esta manera se fortalece el equipo con el que cuenta el personal de campo, especialmente en zonas vulnerables que son afectadas por actividades como la minería ilegal, cacería y la tala ilegal. Asimismo, estos vehículos permitirán que los guardaparques puedan actuar oportunamente en casos de denuncia de delitos ambientales, realizar monitoreo de la biodiversidad, manejo de vida silvestre y gestión participativa de la conservación, además de contribuir en el monitoreo de la actividad turística en las áreas protegidas y garantizar así la seguridad de los visitantes. Los vehículos adquiridos son todoterreno y serán utilizados para llenar las necesidades de trabajo de campo que tienen actualmente las áreas silvestres protegidas y oficinas subregionales del SINAC, especialmente en los operativos de control, protección y actividades de participación ciudadana, investigación y manejo de la vida silvestre. ¡Gracias!